Música Déjame en la soledad, no tengo ningún temor Estoy acostumbrado a estar completamente solo sin ningún amor Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber Nunca he estado enamorado, si una vez yo quise no recuerdo a quién Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza, ni sufrir Sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz Todo es mío bajo el sol, que me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada, ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad pero nada más Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad pero nada más Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad pero nada más Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, déjame